Mamá, no llores por mí. Estás de tranquila sabiendo que fui un hombre sincero. Un hombre honrado en todas mis acciones. Muy puro. Sin una mancha contra mi hermano. Sin una injusticia contra mi pueblo. Ora por mi madre, pero no llores. Ora por nuestro pueblo. Yo estaré junto a Cristo. Esperando tus caricias. Esperando tus besos. ¡Viva Cristo Rey! El paredón. El paredón es la pared de mi casa. Es la escultura que refleja este sistema. Es la novia de este gobierno. Una novia con besos de muerte. Y yo sudo esperando sus labios. Gritando, penetras mi pecho. Me sacudes rompiendo mis huesos. Memorias. Corren en mi mente en tiempos alegres. Cuando tenía el amor de mi familia. En ese momento. Cayendo, pido perdón por mis pecados. Mi alma se abre. El frío me abraza. Mi boca con sangre me ahoga. Mi cara se hunde. La venda se suelta. La luz del día toca mis ojos. Cuando no sientas tu cuerpo. Oigo. Oigo. El Espíritu Santo. Ven hermano. Yo te cargo. Juntos esperaremos el fin. El fin del demonio cubano. Oye extranjero. Tú sí disfrutas de mi pueblo. Tú sí disfrutas de mis plazas. Comas rico todos los días. Bailas sabroso toda la noche. Compras las tierras robadas a mis hijos. Te llenas los bolsillos con manos sangrientas. Te profanas mis propias hermanas. Putas esclavas de un sistema. Un menú de carne. Escoge la que quieras. De cualquier color de pelo. Oye extranjero ven aquí. Ven aquí. Te quiero decir una cosa. Con esta boca. Que mastico. Frío tu piel con el calor de esta celda. No pienses que el pueblo se olvidará. Extranjero traicionero. Increíble. Achalo. Hermanos libre. Hermano libre. por un alma deformado, por una mente confundida, no sabes quién eres, ni te importan tus raíces. Hermano Libre, a mí no me hagas movimientos de mármol negro con nombres de amigos perdidos, a mí no me cantes canciones de lástima, ni me pintes murales en el cielo, no hermano, tú te sacas la sangre que corre entre estas piedras, exprime las lágrimas que aquí se han perdido. Y cuando esa laguna de injusticia se llene, bautiza la ignorancia que cargas.